Si gana Petro, la derecha no lo dejaría gobernar. Si gana FICO, la izquierda no lo dejaría gobernar. Y mientras tanto, el país seguiría de mal en peor. Este 29 de mayo, vote por unir al país, no para dividirlo. Parque la primera casilla en el tarjetón. Rodolfo Hernández, presidente.